Música 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 Buenas a todos chavales Y bienvenidos a este nuevo video, venga seguimos Ya esta, bueno Ferzerek ha vuelto Y... Yo le tengo sedenciado, yo le tengo bloqueado, que asco Si me salgo peta Chelepeten, chelepeten El culo Voy a dejar de mover mi ejército Rusia tuve cruzado un nuevo presentador No, es la verdad Es que estamos teniendo un debate Político, pero lo continuamos por aquí Entonces, señores, o... Vale Estoy luchando contra España muy feliz Eh... El Imperio Bizantino Lo pueden enviar cuando quieras o algo ¿A dónde? A... A mí, por ejemplo ¿Contra quién? Contra... El Imperio Bizantino ¿Te puedes encarar Mi... De mis... Rebeldes... De... De Prusia? O no puede Yo no digo nada, pero lo que es el cuerno Sí, pero fíjate Bueno, de África ya pertenece al califato Es una de esos Y Arabia, un poco de Arabia también No, eso se lo vendé de a cruzado Ay, Dios, Arabia Es que me... me mola Jajaja Puta ya Que se le vaya el país a la mierda Pa' que pueda yo avanzar a primera potencia Por favor, por favor, por favor ¿A quién? A... Taisy Sí Taisy, el trato de que te quedaras con la isla Sigue vigente, eh Por el dinero que me mandaste Te la quedas pa' ti Vale Taisy Bienvenidos a este video tutorial Oye, ¿Dónde están tus condottieri? Eh... Berserker Es que si entran en carrera se cancelan automáticamente Cogón de la Lía Estoy gastando 32 al mes por la corrupción Jajaja Berserker, estás ahí, digo Han salido los primeros rebeldes católicos, señores ¿Dónde? ¿Dónde? Eh... en esto En el Imperio Bizantino Que a lo mejor... Y han muerto Y han muerto los primeros... Pero ¿Por qué no los has aceptado? Porque no quiero Hijo, yo quiero ser católico, tío Vale, pero yo no Joder, tío Te compro el católicismo, te compro los rebeldes Sí, como se puede vender Sí Oye Eh... Perseker Eh, Serker, paga la coca Aparte de eso Bueno Tampoco Está conquistada Una de Kerus Quiero quedar No, aquí lo quedará PERSERKER 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 Voy a cenar Que va a cenar ¿Quién se va a cenar? Eh, PERSERKER No me digo que se va a cenar PERSERKER Como se vaya PERSERKER a cenar yo lo mato PERSERKER puedes enviar tus condotieros a ROWERG Que nace, ¿eh? A ver, me voy a cenar No voy a cenar en la partida, pero no... ...hasta que ellos me digan nada Pues parece que va a llorar, ¿eh? Venga, hasta luego PERSERKER 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 Madre mia, que malos son los que busco 17 reglas unidos contra... 52 suyos y ahora.. 24 ya están... Sólo paltita ¿Cuánta disciplina la tienen? Ni idea Pierdo 29 ganes Oye, impero bizantino, levántame el embargo ¿Impero bizantino? Te compro condotieros Ahora voy A mí me los dos ganan Condotieris A mí los condotieros me los va gratis Que sí Dame los condotieros gratis Dame los condotieros gratis Bueno, se ha mejorado el pacto entre Cruzado y yo ¿Pero qué pacto? ¿No se había roto? No A ver si el claro hay ¿Qué puedo ofrecerte condotieros? Se ha reído La reza es el bloqueo que le he hecho al impero bizantino Joder, en serio Tío Esto condotieros Aunque verse que aparezca No, no puedo Cruzado Cruzado Dice cenitero ¿Qué dices? Dice cenitero Que si no me obligas a hacer paz blanca con el cenitero Te va a joder el vídeo Que otra invasión de la 51 bávara O que Tío, en serio Me estoy llenando la mierda O al final la bávara va a ser violada Por el impredicación Cuidado, gilipollas Cuidado, gilipollas Cuidado, gilipollas Es su forma de aparearse En plan los men Vale, chao Perfecto No, no, no le quique Bállalo durante un día O algo así Para que no vuelva a entrar a molestar Es el mentero Ah, vale eso que hace Cruzado Te he dicho que te iba a joder el vídeo Se refiere a eso Era al otro, tío No a mí Perdón, hombre Que perdón Oye A ver Si según la potencia Tú eres cual Si según la potencia Tú eres cual Si según la potencia Tú eres cual Pero no sé Tanto eso Será por medio de los mofletes O algo ahí Que tendrá las glándulas Una mierda Tonto, mongolo Oye, Cruzado Tenemos que estar liado al mongolo De verdad Sí Joder Increíble El ejército Puntupamos de De Berserker A que sí Oye Joder Por tu vida Ya me estás dando Los asedios Del norte de Kairoskia Cuidado El escandinavo Que se está expandiendo muy Es que quedaba ahí Y asedio Oye Que poquito desarrollo Tienen No escandinavias Solo 700 En serio Igual Oye Yo lo que no quiero Es como inductante A bien A superar A sin Oye Esta mi labia Baja Baja Ila 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 Cuidado Cuidado Banealo 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 ¿Quién es él? Tenisero Banealo 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 Perfecto No puede volver Mira Tenemos En el año 300 sale Sistema de la casta Sistema de la casta Sistema de la casta Sistema de la casta No me gusta Sistema de la casta Oye Oye Sabiate Berserker Espérate que estoy muy liao Te queda Oya Y la otra Eeeh Que tengo reverde ¿Vos haces más mal? ¿Si reverde? ¿Si reverde? Eh De esta ¿Cómo es? Islandia A mi me ha servido reverde por todas partes 6 cuadras Sistema de la casta Dica 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 Y venga Dica Dica bizantino Tío en serio Teysi porque tu tienes un montón de cristianos y yo no tío en serio yo quiero cristianos Dios Teysi al final tu te vas a tener que convertir al catolicismo Tío quiero ser católico tío Convértete al catolicismo Teysi acéptalo ya de una vez Oye te convertiré si quiero Pero acéptalo si tu país se lo está pidiendo a gritos Son nueve provincias católicas señores pronto todo el imperio isantino será Cancedon Cuenta cuantas tengo eléctricas por favor cuéntalas Mira, 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 mira al califato tú Ya sabes las letras en grande Viene por favor ¿Tú menta berri? No Y sale en grande, ahora pequeño Ahora grande, ahora pequeño Oye, ¿dónde está Mende Farah? Tu que Zenitra se está metiendo a mi cuenta de Steam pa joder Joder Es que me sale que menta berri está jugando a ¡Aleu! Hostia, ¿en serio te deja colonizar esa provincia Berserker? Tú, ¿en serio decida a Zenitra lo que pare o algo tío? ¿A mi que me cuentas? Yo por el chat de Steam Oye, cruzado, ¿se le puede declarar la guerra a Zenitra? ¿Berserker? Eh, si toca mucho los huevos se puede hacer votación para hacerlo No, sí Pido votación por declarar a Zenitra por tocar los huevos en el TS y tocarle los huevos a menta berri ahora en el Que se está metiendo en mi cuenta de Steam hostia Votación para conquistar a Zenitra Yo estoy Mentaberri, estoy destrozando el ejército Vota a favor Vota a favor Vota a favor Venga, Persia, tú votas a favor o en contra Yo no voto por ser el este de la votación Mentaberri, Mentaberri, Mentaberri divide el ejército Bueno, Pecus, Pecus me ha dicho que vota A favor Que dividas el ejército, Mentaberri Escandinavia, tú que votas A favor Vale Alfonso Que de las tropas me estoy encargando yo Alfonso, a favor o en contra ¿De qué? De conquistar a Zenitra por tocar los huevos No Vale Impelizantino Además que no, que está inmune No Vale Mongolia Que se metió a mi, que se metió a mi cuenta de Steam Mongolia Bueno, Industan 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 Vota a favor de que se conquista a Zenitra por tocar los huevos en el TS y en el Y en Steam ¿Cómo? No has escuchado que ha entrado un tonto a hacer... ¡Oh! ¿Sabes cuánto dinero que en Hispania? Lo siento ¿Sabes cuánto dinero que en Hispania? Bueno, tú votas a favor A ti no te incumbe ¿Cuánto? A ver 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 Bueno, pues... Me han cruzado así en la mayoría Bueno, pues quien quiera apoya... A mi no se me ha preguntado pero... Quien quiera apoya la menta verde en sus guerras... Se está preguntado en Mongolia Sí, sí Pero me has contestado Te quiero mucho Mongolia Da igual voto que sí Ponga, te quiero... Ya sabía yo que dan esos cuatrocientos cerca de algo... Cuatrocientos cerca de algo... Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... Que asco me dan los indentistas... Fezano... Pero vas muy lento, Imperio Bizantino... Colonizando, eh Compara tu colonia con la mía Yo sé que colonizo lento... Voy a... He descubierto los elefantes de guerra Voy a diez al año, chavales Voy a diez al año, chavales Sin marco mi velocidad de colonización Yo voy a cuarenta y seis al año Sí, cuarenta y seis al año Y con... Bueno, en la... En la que estoy colonizando... Contra... El Lower Down Va a un veinticinco coma dos por ciento de posibilidades de que salga un... Nuevos colonia Para mí que el pueblo judío va a llevarse una de hostia... Por el pueblo pers... Eh... ¿Singapur? Un momento, tenemos crisis diplomática Eh... ¿Singapur estás por aquí? No, está adentro, está adentro, está adentro Sí, pero se había ido a cenar, ¿no te acuerdas? Ah, sí Eh, pues espérate, que es que mi aliado es la declaración de la guerra real y esos aliados Mmm... ¡Pum! Eh... Es que no se puede... No se puede pausar, él sabe las consecuencias Voy a dejarlo a uno, ¿vale? Es lo único que puedo garantizar, ¿vale? Pero no... No se puede... Tenemos... Tenemos que destrozar primero el ejército Y... Puedes entrar si tú lo crees A ver... Es que puedo entrar, pero es que entonces tendría que repartir hostias Y no me apetece Pero... Es que... Él sabe las consecuencias El... 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 O si quieres... O si quieres... Entra... Entra y no hagas nada, no le mates No, 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 no No, si es... Es... Es mentaverri, mentaverri, mentaverri Necesito ayuda No! Que... Que mentaverri no está ayudando No, de tome una hora de comer No, de tome una hora de comer Eh... Mu... Jaime mueve las tropas, que vas a perder Es que no... Eso, que es que... ¿Qué tal tengo la guerra contra Hispania en Francia? Nada, que no han declarado media Hispania No, pues yo me voy a quedar con el norte de Marruecos No ¿Cómo que no? No le declares la guerra, no puede No puedes No puedes No puede No, no, pero no se puede declarar la guerra a Mentaberri Lo que se puede hacer es apoyar la guerra de Mentaberri solo Ah, vale Pues eso se dice antes, cruzado se dice antes, madre mía Y Alfonso XIII, el exilio Que la única manera que puede es pidiendo paz blanca Mentaberri tiene que ser el que pide la paz Y no vale territorios Solo acepto el tema de dinero por compensación Pero hemos votado y se ha aprobado territorios No, territorios no No, 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 es dinero, dinero Solo acepto dinero en señal de compensación Ya está ¿Cuándo acabaremos, por favor? Dentro de... 23 minutos, más o menos Mentaberri cuando quiera mueve tus tropas Creo que no acaba y media En teoría acaba y media Pero... Pero no falta uno Pero necesito eso Uno más Pero necesito muchos pasados Has hecho la paz con... Sí Ya, pero tenemos que mantener la línea Si empezamos a hacer como la semana anterior Que decimos Bueno, por dos vídeos Y ahora uno por uno Bueno, por tres Bueno, por dos Y tal Al final llega un punto que Bueno, por dos Pero digo Bueno, pero es que para esta semana Tengo cinco solo En plan, cosas así Mentaberri Necesito un... Necesito un hueco ¿Cómo? Todas las batallas que hago junto al cenitero Si, no te prometo que más allá de la noche y media No me voy a llegar Me lo ventilo pero que no veas Pero un poco Solo un poco más A ver, yo intentaré estar aquí lo máximo posible Vale, pero... A mí me gustaría Yo tengo prisa, tenedora A mí me gustaría hacer una guerra contra el mongo Para bajarle los humos Y divide el ejército más aún Si es que tampoco va a ser mucho más Y además que nada Porque necesitamos hacer esos vídeos Yo he intentado empezar lo antes que hemos podido Pero al final Es que hemos estado Hemos estado 10 minutos o 10 Esperando a uno que cargara Si, por eso Para luego echarle Que cargara bien Que es lo mejor No quiero ofrecer la vas a... Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video.